El día de hoy vamos a rehabilitar la carretera de Quezatepeque, la cual había sido obstruida por diferentes escombros que bajaron principalmente de la parte alta del volcán de San Salvador y que teníamos obstruido cerca de 4 kilómetros de carretera. Es un trabajo interinstitucional que se ha realizado con Protección Civil, el Ministerio de la Defensa, Centros Penales, el Ministerio de Obras Públicas, la Covial, entre otras carteras de Estado que hemos estado involucrados, han sido más de mil trabajadores los que han estado realizando diferentes actividades de desalojo de escombros. Una actividad como la que hemos hecho en este momento pudo haber durado desde tres semanas hasta cuatro semanas, pero lo hemos hecho en tiempo récord. En menos de 72 horas después del evento se ha rehabilitado la carretera porque hemos trabajado en conjunto con diferentes maquinarias, también la empresa privada nos ha apoyado, Casalco y otras gremiales de construcción con equipo para poder remover los diferentes escombros, rocas, entre otro tipo de materiales que habían obstruido la carretera, que habían obstruido diferentes drenajes, pero que nosotros de manera articulada con toda la Comisión de Protección Civil hemos logrado desalojar para poder habilitar el día de hoy la carretera de Quezatepeque. Entonces, a partir de este momento, todos los conductores que quieran transitar hacia el occidente de nuestro país lo van a poder hacer libremente en esta carretera. De igual manera, las personas que vienen del occidente y quieran venirse por la carretera de Quezatepeque lo van a poder hacer de manera libre, de una manera ágil y de una manera segura. Por eso hemos estado haciendo todos los trabajos con todas las carteras de Estado para poder tener esto lo más pronto posible. Bueno, de igual manera, como lo mencionaba el ministro de Obras Públicas, nosotros también estuvimos colaborando, ya lo mencionó él, para dejar libre el carril que viene de Quezatepeque, que conduce hacia San Salvador y también tenemos maquinaria en este sector, esas maquinarias que están allá, para hacer la remoción de escombros. Este día, en hora de la tarde, junto al ministro de Gobernación, hicimos una demolición de una roca que estaba obstaculizando la bóveda que está en la comunidad, el jardón, exactamente en la línea férrea que está llegando a Nejapa. El día de mañana pretendemos hacer demoliciones de unas seis rocas que están al norte de esta posición, precisamente donde se generó el deslave y esas van a ser unas demoliciones de manera controlada porque son rocas que están flojas y que, en caso de que haya una vibración muy fuerte o que llueva, podrían rodar hacia la parte sur y generar tantos daños como lo que se ha generado durante esta tormenta. Son las actividades que queramos que estamos programando para mañana, independientemente de que se siga buscando a la persona que todavía no ha aparecido, vamos a hacer con el cuerpo de bomberos, vamos a seguir buscando más al sur, hasta el embals y el Cerrón Grande para tratar de ubicar a esta persona. Bueno, como ya se les informó, cuatro kilómetros, 80.000 metros cúbicos de tierra, de piedra, de material orgánico, fueron los que habían obstruido los cuatro carriles de la carretera de Quesantepeque. Nosotros en este momento vamos a dar por aperturada, queda habilitada, igual se van a mantener los controles en esta arteria. Nosotros hemos hecho esto en tiempo récord, felicitar a todos los equipos de centros penales, el Ministerio de Obras Públicas, FOBIAL, Fuerza Armada, que participaron directamente en la extracción de todo ese material y se ha realizado en tiempo récord. Jamás se había visto un trabajo que en 72 horas pudiera mover una cantidad tan grande de material y eso ha ocurrido el día de hoy. 72 horas después de la obstrucción, esto se realiza gracias al trabajo interinstitucional y al Sistema Nacional de Protección Civil que se puso en marcha a trabajar de manera inmediata y simultáneamente a los trabajos que se están realizando de buque de rescate en la zona y también obviamente se han realizado otras acciones. Ya el Ministro de la Defensa decía, por temprano o por la tarde se dinamitó una roca que obstruía una pasada de este río que hubiese ocurrido si no se hacía, pues hubieran habido más problemas en el futuro. En el transcurso del día de mañana se van a detonar seis cargas más en la parte alta donde hay rocas de hasta 12 toneladas que se encuentran pues ocasionando un peligro evidente y eminente ante la situación climática que se aproxima. Así que nosotros vamos a deshacernos de esas rocas, se van a dinamitar y después se va a extraer todo el material que quede en la zona. Esto es de manera controlada por los profesionales de la Fuerza Armada. Ellos saben muy bien su trabajo y se va a realizar de manera sincronizada de modo que podamos contar con el despeje de la zona en cuestión de horas. El trabajo va a continuar mañana temprano en todos los ámbitos.